¿Qué es la gala de la gala? ¿Qué es la gala de la gala? El profesor también Gustavo Aria, que ellos son también directores de la orquesta. Bueno, yo tengo a cargo la parte de piano y la dirección coreográfica. El repertorio es muy interesante, aproximadamente de una hora y cuarto. La primera parte vamos a estar ejecutando música barroca, específicamente de Antonio Vivaldi. Hacemos dos de las estaciones de Vivaldi, la folía, y en una segunda parte nos vamos a dedicar a compositores románticos, como Bicet, y también a algunos contemporáneos. Astor Piazzolla, por ejemplo, está en la... Profesor, muy buenos días. Me imagino que de su parte, muy emocionado por este evento para realizar. Sí, la verdad que muy emocionado, muy contento. Todos los chicos estamos a full, trabajando los chicos. También el director Arias, también estamos todos en equipo trabajando. Y bueno, los ensayos están costando bastante, porque... O sea, en el sentido de que es mucho trabajo, mañana, tarde, noche, dedicación completa. Pero bueno, en búsqueda de un gran y hermoso espectáculo, ¿no? Muy buenos días, director. Me imagino que también de su parte, no emocionado por esta participación, y sin embargo, bueno, nos va a invitar desde ya a toda la gente de la ciudad de Tartagal para que participe. Es así, bueno, también complacido de participar en este grupo, en esta reunión que hacemos de música, que es un evento muy importante, que no siempre se ve en este tipo de cosas, así de arte. Y bueno, así que estamos en una combinación de instrumentos de viento, con cuerda, más el ballet. Así que creo que va a ser un lindo evento donde van a poder disfrutar todos de este show. Claudia Sánchez, ¿dónde se estarían buscando las entraditas para cualquier información requerida para la gente? Bueno, una entrada muy accesible, 200 pesos, allí en el Instituto Tepsícole, ubicado en la calle Cornejo. O en boletería. O en boletería directamente, allí en el Instituto, así que... Sí, en Mosconi también. En el Instituto Impromptu, que es del profesor allá en Mosconi, también se pueden adquirir las entradas, que es en el barrio 447 Viviendas, ¿no? Sí, en Francia y Los Tartos. Francia y Los Tartos. Después, bueno, obviamente el día de la gala, que es mañana, también en boletería van a estar disponibles las entradas. Sería conveniente que la gente vaya por lo menos unos 10 o 15 minutitos antes para poder adquirirlas. Y bueno, queremos también respetar el horario y comenzar puntuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!